Bueno chicos, antes que nada damos la enhorabuena, porque me lo pasé pipa, por favor, lo puse un sábado y después tú te has chorbado al zombie, así que acabé con agujetas, supongo que vosotros habéis terminado un peor, ¿no? Respuesta, no acabamos con tus agujetas, pero casi, sí, la verdad es que fue un rodaje Era muy intenso, era muy intenso, además que nos apetecía mucho rodar algo como de aventuras, acción y nos dejábamos la piel en cada toma, y es verdad que, cuidado, no estamos trabajando en la mina, pero es verdad que estábamos con trajes de época, que a veces según qué tipo de acciones eran un poco más complicadas y demás, fue un rodaje muy físico, pero nos lo pasamos muy bien Muy bien, se nota en la película, lo tengo que decir, y mi siguiente pregunta es, ¿cuál me diría este ha sido el mayor reto de vuestros personajes? Sin duda alguna... Aguantar a Luis Propongo a hacer una cosa, que no contestes uno, sino los tres, en cuanto haya hueco para entrar, ¿sabes lo que digo? Venga Está muy bien haber propuesto esto después de cuatro horas de jangueta Ya, es que fue que no lo... No, no, está muy bien Ok, ¿qué ibas a decir? Es que no iba a decir nada, es que el mayor reto es muy fuerte Eh... No sé, no sé O sea, ¿has cortado todo el rollo? No, no, no Y no tienes nada que decir Es maravilloso, es maravilloso Bueno, pues nada Pero bueno, recordad que ya se estrena el film, ¿no? Después de unos... de un par de años que estabas en espera Ya teníamos, por favor, ya teníamos ganas de ver la película, ¿no? Sí Nosotros también Sí, yo creo que estamos como muy entusiasmados porque... Entusiasmados porque ha sido como una larga espera Y a veces era como, oye, ¿sabes algo? Como, no, no, va a salir adelante, va a salir adelante Ha gustado, ha gustado Eh... después tuvimos Sitges, fue como... como... Venga, va Esto se acerca Esto se acerca O sea, que estamos muy contentos de por fin compartir la película Porque... yo creo que estamos muy orgullosos Sí Y bueno, chicos, ahora os he dado estas para que escribáis, estas pizarritas Vale Os voy a hacer preguntas, pero me tenéis que responder sobre el caso, sobre el reparto Sobre vuestros compañeros incluidos, no solamente los que estáis aquí, ¿vale? Para no ser spoilers de la película, de los personajes, obviamente Vale Así que vamos allá Escribir el nombre del actor a la actriz Y decirme, ¿quién creéis que sería el primer infectado? Infectado, vamos Vale No lo he copiado No lo he copiado Te ha pillado Actor, actor, actriz Me lo he infectado Uy, ¿por qué he escrito tan pequeño? Vale, vale, vale No sé Vale Vale ¿Tú quién has puesto? ¿Tú quién has puesto? ¿Quién has puesto? Muy desgadito Claro Pero sobre todo por el personaje ¿Qué habéis puesto vosotros? Daphnis los dos Daphnis ¿De aquí se deduce? Sí, no sé ¿Por qué Daphnis? Eh... Porque está otra cosa, es muy intelectual Es como... En la polémica zombie no puedes ser muy intelectual No, no puedes ir con un libro Claro, claro Sí, basta que estés tan preocupado del tema para que al final te trinque a ti Sí, eso es ley de vida En las películas sobre todo Y en la realidad a veces también ¿Y quién creéis que sería el primero que acabaría con la comida? Luis lo tiene claro Oye... He hecho un marco Uy, que está haciendo un marco ¿Está haciendo un marco? ¿Tú le has dado la vuelta? Todavía no Muy bien ¡Torrico! ¿Por qué? ¿Los tres? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Torrico? ¡Oh, oh, oh! ¡Hobre, porque tú tienes un gorbacho para alimentar! ¿No? Porque es un bicho O sea, es un... Es fuerte Eso es... Hay que cuidarlo Hay que alimentar al bebé ¿Quién podría dormir literalmente en cualquier sitio? Bueno... Yo te lo digo, pero vamos Descarado ¿Has puesto yo? Es que claro Pero es que es obvio O sea, yo tengo fotos Me voy quedando frío Me voy quedando frío Estoy una capacidad de dormir de todo Y ahora la he perdido un poco, ¿eh? Pero... No hay nada que más me guste que una asista que la rodaje de cualquier lado Te ganaba ballista, ¿eh? En cualquier sitio Yo... O sea, ya he perdido... A ver... He sido mítico Ahora he perdido cualidad He sido mítico Pero... He llegado a dormirme encima de una nevera de esas grande de bar Al aire libre Subido encima de ella O por ejemplo En un pasillo de tren Pasándome gente por encima Así Va a volver a decir ¿Quién crees que sería el experto en armas? En armas En armas Pues... ¿se puede decir dos? Sí Ostras... Es que me sale Lo ideal es uno Lo tengo Es que depende de qué tipo de armas Ya va Voy a hacer una cosa todavía mejor Ya... Ya... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué descarado! Es que hay mucha sintonía en este yanket Sí, sí, sí ¡Qué divertido! Es jugar ¿Quién crees que sería el más precavido? Uy, qué interesante, ¿eh? Eh... El más precavido Ah, bueno... Mira el gigante Sí Ay, no sé... ¿Quién crees que sería el más precavido? Ay, hijo... Espérate Precavido A ver... Precavido... Espérate tú Espérate Que no cobarde, ¿eh? No, precavido Como... como de... Bueno, vamos a pensar las cosas dos veces, ¿no? Como... vamos a... Voy a hacer lo mismo que... ¿Qué quieres? Que... 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 Lechita Lechita Esto va para mí Lechita para ti Pues todo apnix, tío Mira lo que te digo Jesús Carroza Hostia, bien jugado Ya tú Sí, ¿eh? Precavido como bueno, mental, organizando... Espera, vamos a ver lo mal Pues es que ahí es un tándem los tres A ver, pero ¿cómo lo hacemos? No, pero espérate Sí, sí El precavido no lo tenemos tan claro No, porque la palabra... El adjetivo precavido no es fácil de definir No... ¿Qué tenemos? Vale, vamos para el siguiente ¿A quién creéis que se comerían primero? No queremos morir, ¿eh? ¿A quién se comerían primero? Mira, te lo pongo Yo lo tengo claro Es que no me... No me acuerdo su nombre Pero está buenísimo Mira, te lo pongo A ver, enséñamelo Enséñamelo, no puedes, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí Sí, sí Tú no te acuerdas, pero yo... No Es que claro, es que no tenía trama contigo Es que era tierno Tierno y... Era muy tierno, sí Y tierno Es como si fuera el corderito que está ahí Es curioso, Rami Es que aparece al principio... Pues lo que digan ellos Porque el resto no Aparece al principio Quien vea la peli sabrá quién es Seguro, pero ¿verdad? Sí Y las dos últimas Mira, como lo he dicho Sí, 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 sí Pero si lo has copiado Lo copiado, pero bueno Uy, sabían de quién estábamos hablando Si no te... Anda, anda Y la última Pero pensarla bien, ¿vale? Vale ¿Qué arma elegiríais entre estas tres? Si sois fan de las películas hombres Tenéis que saber la respuesta Bueno... Rifle ¿Vale? Un rifle Una ballesta O una metravenora Y escribirla ¿Cómo andamos de... ¿Cómo andamos de suministro de... De... De balas? Ya te encontramos Claro No hay balices, hombre Hombre, pero no es lo mismo cartuchos de rifle Supongo que de ametrallador Es más fácil encontrar Esta lo tiene clarísimo Y no se lo puedo copiar Pero bueno, eh Voy a hacer... La ballesta Porque puedes reciclar la... La flecha, ¿no? La puedes... Sí, bueno Eso es muy de Walking Dead, pero... Bueno, a ver Ahora nos vamos a poner exquisitos Eh... Juan José Ballesta ¿Ballesta? ¿Ballesta? ¿Rifle? Cada uno Una... Expliquemos por qué Primero, la metralleta La metralleta Es uno de los peores Es un desperdicio Porque tienes que dispararles a la cabeza O sea, que tienes que apuntar Pues con la metralleta no tienes posibilidad Gastas mucha munición Pero no tienes capacidad para... Yo la ballesta, bueno, no está mal Y se puede reciclar Y se puede reciclar Rifle de precisión, ¿no? Se le llama Espérate... De precis... De precis... Rifle de precisión rifle Pues la opción más votada ha sido la ballesta Porque es la que menos ruido hace Ah... Porque los zombies siempre va... Eh... Y ya para terminar... Sí Que me escribáis vuestra película de zombies favorita Uff... Mira, hemos hablado de ella Voy a poner una... Una referencia española Pero... Básicamente porque además Has rodado con uno de los directores A ver, Miki Hombre, es fácil, ¿no? Si te digo, has rodado con uno de los dos directores ¿Vale? No, lo hacemos todos Bueno, ya Es una bromilla, pero... Que opuesto Hemos visto poco Que opuesto Hemos hablado de ella Hoy en cierto momento Ziller de Michael Jackson Muy bien Es una película, es corta Pero es una película Me impactó mucho de pequeño Y... Es una peli, es una peli Es una peli Es una peli Porque corta, corta, ¿no, eh? Bueno... Si, si, si... Habría que verlo otra vez Vale En las naciones de los muertos De George Romero No, no hacía falta escribir el guion De la peli Eh... Son of the dead Que aquí se llamó Zombies Party Y Dawn of the dead Que es la versión de... 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 La segunda parte de George Romero La del centro comercial De... Zack Snyder Y con esto ya... Bueno... Pues con esto nos revienta Ya está ¿Qué dice? Ya está ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Movies Eh... Queremos que vayáis a ver malnacidos Porque estamos convencidos Que os va a gustar mucho Que no os vais a arrepentir Que os lo vais a gozar Y... María Boto Y Luis Callejo aparecen Y están estandos Nicky Storbeck Nicky Storbeck Contad más cosas Malnacidos Malnacidos Eh... Once De marzo Zombies Exclusivamente en cines Para todo Se tiene que ver en cines Se tiene que ver en cines Algo grande Un abrazo para Movies Un abrazo Gracias.